Atención, porque estos dos Whoppers parecen iguales, pero no lo son. Uno de ellos no lleva carne. ¿Adivinas cuál es? ¡Tururú! Muy buenas, ñamers. Bienvenidos un domingo más a mi canal. Sí, estoy de nuevo en Burger King porque han sacado una hamburguesa nueva que la llaman la más rebelde de todas. ¿Rebelde por qué? Porque se trata del Rebel Whopper. Una versión del Whopper con un filete que no lleva carne. Sí, has oído bien. Un Whopper vegetariano, aquí en España, for the first time. No sé si ha habido algún Whopper vegetariano antiguamente en España, pero hasta donde me llega la memoria, no. Así que primera hamburguesa vegetariana de Burger King España. El cambio ha llegado a Burger King también. Entonces, hoy voy a probar este nuevo Rebel Whopper y le voy a comparar con el Whopper normal para ver si es cierto. Si saben exactamente igual. Sabe igual un Whopper sin carne que uno con carne. Difícil de creer, pero sucederá. Así que vamos a probarlo. ¡Tururú! Vamos para adentro. ¡Go! Fíjate aquí, aquí ya en el King Auto ya te lo anuncian. Estás ante la rebelusión. El Rebel Whopper, 100% Whopper, 100% vegetal. Vamos a comprobar eso. Así que hoy comemos en Burger King. ¡Tururú! Vamos para adentro. ¡Go! ¡Oh! Lo apuesto a estar casi siempre echarle aceite y ya. Pues nada, vamos a hacer la cola del Burger King para pedir este Rebel Whopper a ver cómo está. ¡Hola! No he venido a probar ya la nueva. Sí. Esta vez no se me escapa. Sí, te puede parecer raro, pero me perdí la última hamburguesa de Burger King antes que la Rebel Whopper, que era la Ghost Whopper, la hamburguesa que sacaron especialmente para Halloween. Resulta que estuve muchos días con mucho trabajo y poco tiempo para ir a grabar y cuando llegué se había acabado porque era edición limitada y no quedaba más par. Te lo dejo aquí para que lo veas. Que mira que no soy yo muy de fútbol o a lo mejor es que necesito gafas, pero es que lo he visto de lejos y parecía el logo del Depo. No pensaba yo que eso era el logo del Ghost Whopper. O sea, ¿de qué? Fíjate que yo fútbol 9. Pero vamos, al oculista directo que me voy porque vaya tela, Mari Carmen. Es que viene limitado y ya no queda. No os queda pan. Pero aquí ni en el 1 ni en el 5. No, aquí no. Aquí no queda en los manos. Pásate por libertad que seguro que queda. Ok, vale. Muchas gracias. Porque hemos pedido a Burger King, creo que lo he dejado casi, ¿verdad? Creo que no lo he analizado. ¿Puedes comprobarlo, porfa? O sea, el venido ayer tampoco había antes de... De que haber venido el mismo día por la mañana con el camión recién. Pero, qué fuerte. ¿Los coméis vosotros el fono o qué? A lo mejor que está bueno. Lo hemos probado. Así que no lo he visto. Y ahora lo he visto y el catalaya no tiene. Y tus picas no lo han puesto, porque tenemos al menos. Pues nada. ¿Has visto? No me he alimentado, pero esta he llegado a tiempo. Vamos a comer. Go. Mira, vengo a probar el nuevo Rebel Whopper. ¿El menú, verdad? Sí, grande. Con patata Supreme. ¿Con su salsa o quieres mayonesa en la cua? ¿Con salsa Supreme? Sí. Lo voy a hacer, lo voy a comparar, lo voy a comparar con el Whopper normal. El normal, sí. Claro, porque es que si me dices que sabe igual que el Whopper normal en la publicidad, yo lo tengo que comprobar. Entonces... ¿Eso te compro solo la hamburguesa o quieres también el... No, es solamente la hamburguesa. ¿Quería todo? ¿No quieres ningún complemento? ¿Habéis sacado algún complemento nuevo? De complemento, si no has probado los manchevos, que es el último. Ah, vale. Pues entonces los manchevos están cubiertos de expediente. Eso ya está probado. Ok, pues eso sería todo. Vale, son 7,50 el menú. ¿7,50 el menú? Sí. Y luego las hamburguesas del Whopper son las de 95. Ok, muchas gracias. Falta un Whopper por venir, que no sé si es el de Getal o el otro. Porque como sea el packaging igual, la tengo, vamos, liada. ¿Cómo lo voy a identificar yo? O sea, alguien que me lo explique. Ay, mira qué bonito el Whopper verde, o sea... Que chachi, Whopper ahí. No, porfa, sin pajita. No, gracias. Gracias. Y ya lo tenemos. Vamos a la mesa. Vamos a buscar si dio chachi, si dio chachi. Eh, pero primero para la técnica. Está un poco inclinado. O sea, aguanta. Aguanta. Vamos a ver. Hielo, yo mate a Frozen. Madre mía. Pedros, cámenes, que me han caído aquí. Pus, pus, pus. Llénate. Chispeante, burbujeante y esfervescente. Ahora es máximo riesgo, porque... Corro un serio riesgo de que se me derrame todo. Primero, safety first. Máxima tensión, máxima tensión, porque eso está on fire. Está la bandeja un poquito desequilibrada en peso. Eso vibra. No te caigas. No te caiga. Oh, si dio chachi, si dio chachi extremo. Oh, Dios mío. Oh, si dio chachi, si dio chachi. Ah, aquí está. Y aquí plantamos el huevo. Ay, fin de la tensión. Hay aquí lo que viene siendo una fuga por la presión de dentro del vaso. Eso es Luciana. Bueno, ya estamos aquí en la mesa con el Whopper Rebelde sin carne. O sea, Rebel Whopper. Y aparte, tenemos un Whopper normal para hacer la comparación a Comparasao. Entonces, vamos a abrirlo. Y, por supuesto, tenemos aquí patata supreme. Mmm. Oh, oh. Lucinista. Oh. Qué perdición. Y como empieza así, hasta que no le vea el fondo a la bolsa, no paro, ¿eh? Oh, 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 oh. Tengo que reservar alguna que tenemos salsa supreme. Eso mola. En fin, tenemos dos Whopper. Este Whopper de aquí, con packaging, envoltorio de color verde, no lleva nada de carne. Es de pati vegetariano. Como veis aquí, se trata de una colaboración de Burger King con The Vegetarian Butcher, que se ve que es una marca que hace patis de hamburguesa y otro tipo de carne. Que se ve en el envoltorio. Es 100% Whopper, 0% carne. Veggie Power. Y aquí, pues, la pegatinita que nos indica la colaboración entre ambas marcas. Vamos a abrir el primer Whopper de la historia en España sin carne, ¿eh? Y aquí lo tenemos. O sea, es prácticamente igual. El pan de sésamo, como el barrio, con mayonesa, lechuga, tomate, cebolla, pepinillo. El pati a la parrilla, que como ves, pues, tiene hasta las marcas de la parrilla, del broiler. Pero, sin embargo, yo aquí ya noto la primera diferencia y es el grosor de la carne. Y la forma del filete es como muy, muy redondo. Que el otro es un poquito más irregulinchi. Y, por supuesto, para comparar, para, evidentemente, evidenciar los changes que hay entre un Whopper y otro, he comprado también un Whopper normal. Ay, es que este... De verdad, estás en medio, pues, te tengo que comer. Abrámoslo. All. Ta-chan. Pues, el pan es igual. Los ingredientes de dentro son iguales. La única diferencia está en el filete, que como ves, pues, es parecido. Pero el corte aquí es como diferente. Es como este es muy redondo y este es como más irregular, imperfecto. Entonces, dos Whoppers a priori iguales, pero completamente diferentes. Y, supuestamente, dicen que sabe igual. Ahora lo vamos a comprobar, porque, como no es así, vamos a ver, ¿eh? Explicaciones impido. Así que, unboxing finalizado. Tururú, vamos a comer. Y, bueno, ya estamos aquí en la mesa con nuestras dos hamburguesas. La Whopper y la Rebel Whopper. Aquí las tenemos. Tú contémplalas. Obsérvalas. ¿Sabrías distinguir cuál es la vegetariana de cuál es la normal? Porque parecen totalmente iguales. Y es que aquí es el filete, pues, un saltar a luz que es diferente a este. Vamos a extraer nuestra pajita de acero inoxidable. Pequeña. ¿Estú a little? Bueno, quizás no. Vamos a clavarla. Me estaba moliendo de sed. Ya lo sabéis vosotros, ñames. Así que vamos a empezar con la Whopper normal. Para tener una referencia de sabor, más que nada. O sea, no me habré yo comido Whoppers en mi vida, habiendo trabajado en un burger. Igualmente hay que probarlo. O sea, no nos vamos a escapar. El Whopper. Esa criatura, un tan del Burger King. O sea, no hay igual en todo el mundo. Whopper, hijo del Burger King. Fijaos, con su pancito, esa hamburguesa, pues, lo básico, un Whopper. Vamos a hincarle el diente. Al butch. Madre mía, Josef Antonia. El tiempo que hacía que no me comía yo un Whopper. Tengo aquí un chorrazo de mayonesa. Que es tan emblemático, es tan Burger King. Es tan genuino. Es que para mí el Whopper sienta lo que son las bases de la hamburguesa. Lo regular. Nazgul. Hay un niño en apuro. Tomate, lechuga, cebolla, pepinillo y salsa. Y, por supuesto, queso. Pero eso ya sería un Whopper queso. Eso, pues, un euro más. Eso te lo clavan ahí. Señores de Burger King. Yo os lo digo. El queso es un derecho fundamental de la hamburguesa. Ahora, que poner el queso como extra por un euro más es una estrategia de marketing fabulosa. Maquiavillica y perversa. Pero fabulosa. ¿Por qué te complemento has pedido? Es que una hamburguesa sin queso es una noche sin luna. No. O sea, al verano, aparte de las 15 o 20 minutos que yo le pondría, el Whopper sigue siendo una estructura hamburguesa casi perfecta. Casi todos los ingredientes principales en todas las bases de la hamburguesa. Es un best seller. Entonces, claro, pues, la hamburguesa básica que te puedes encontrar en el resto de hamburgueserías con su mayonesa, su cebolla, su tomate, su lechuga. No sé si ha sido el derrape de un coche o el último estercor de un niño en apuros. Unas patatas en el between de todo lo interesante. Entonces, el Whopper evidentemente sabe a carne del Burger King, que es un tipo de carne que me encanta. Porque tiene un sabor como muy auténtico, como muy a Burger King. O sea, tú te vas a otro sitio y no sabe a la carne igual. Su identidad de marca está en el sabor también. Eso es igual en Whopper en España que en Italia, que en China, que en cualquier lado. Porque saben igual. Que saben igual. Entonces, claro, que una franquicia que pone esta hamburguesa a esta altura, te digan otra hamburguesa que no lleva carne, pero los mismos ingredientes que el Whopper, sepa el Whopper, son poco challenge. Pero aquí está. Tú, fíjate bien. Aquí tenemos el extraño e icónico experimento de Burger King de este noviembre de 2019. 2019. El Whopper sin carne. Tiene que estar bueno. O sea, a mí lo vegan me pierde. Aunque muchos creáis que no, que creéis que soy carnívoro, pero no lo soy tanto. Los prejuicios hacen más daño que el colesterol, os lo aseguro. Así que nada, tenemos aquí la hamburguesa. Altas expectativas. Enfoca. Gracias. Enfócate. Altas expectativas. Debes saber igual que un Whopper. Sabrá exactamente igual que el Whopper con carne. Vamos a averiguarlo. A llenar la noche. Qué nervios. Qué pánico. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, porque esto, esto, esto es muy danger. Me han invadido una inseguridad hamburguesil un poco extraña. Vamos a morderle. Pues no sabe igual. No. No sabe igual. Es una evidencia. No sabe igual. Ahora, una cosa clara, sí te digo. O sea, está súper bueno. Igual no sabe, pero no quita que esté rico. Es cierto que tiene un ligero sabor a carne, si es el tema de haberlo hecho en la parrilla, tal. Tiene sabor parrilla. Tiene un sabor a legumbre. Tengo las papitas desarrolladas. Es un hecho. La sensación de comerte un Whopper viene más por los ingredientes que acompañan al pati que por el filete en sí. El filete, como ves, tiene el mismo color, la misma textura, así como fibrosa de la hamburguesa, pero no tiene el mismo sabor. Tiene un sabor, pues eso, vegetal, que a lo mejor te lo comes sin referencia. O estás pedrín, sabe a carne, porque sabe evocativamente. Otra cosa es que te comas un Whopper y luego el otro, evidentemente, ni Whopper ni Whopper. O sea, buen invento y buena opción para el que no coma carne o para la que no coma carne. Aunque también pienso una cosa y es que una persona que no come carne por convicción creo que tampoco vendría a Burger King o a McDonald's o a otra franquicia. Porque mucha gente que no come carne, no solamente el hecho de comer carne en sí, el modelo productivo. La industria, lo que no le gusta, es una buena opción para el que no coma carne, pero siga queriendo venir a burlito. Y bueno, ya me lo sabéis probado del Rebel Whopper. Si es así, ¿qué os parece? ¿Qué opinión os merece? Por favor, déjame un comentario y argumenta aquí. Inicia un debate señorial y académico sobre el Whopper, el Rebel Whopper. Y justifica tu respuesta. No me vale un me gusta. No, no, tiene que ser un porqué. Y bueno, ñamers, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale un like. Suscríbete para más contenido como este. Déjame en los comentarios qué quieres que pruebe en próximos vídeos y no te olvides de compartir tu hambúrguelo por el mundo. Nos vemos el próximo domingo. ¡Hasta pronto, ñamers!